que voy a hacer? que voy a hacer? te voy a pensar que cuando tenia cerrado te voy a hacer un perro pero no tenia un perro te metí un perro me lo voy a conseguir porque voy a tener un perro y me llevo 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 un perro me llevo un perro me llevo un perro Gracias por ver el video.